Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Un rico techo, abrigo le da Una pesebre por templo mortal Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya El lecho de pajas reclinado está Con balas, estrellas, sus pies brillan Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los torcillos que ha nacido ya Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid a los torcillos, venid a adorar Al rey de los torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Al rey de los cielos que ha nacido ya Gracias.